Yo soy amiga con casi todos mis exes, menos con, este, con, ¿por qué no se puede? ¿Con Marco? Con Marco. No, soy súper amiga con Marco y todo, pero pues no, no podemos ni saludarnos ni nada, pero eso es diferente. Yo sé que él me ama y somos, somos este, compañeros musicales y somos este, y sí nos podemos saludar, pero pues él tiene sus restricciones, como dicen. Él sí se deja, yo no me dejo. Ya es historia eso, tú sabes, y que siempre salga lo mismo, que no puedo hablar con él o que no podemos trabajar juntos, se me hace un poquito ridículo. Hice una gira con él hace muchos años, hace muchos años, y me fui. No terminé la gira por razones de su pareja, ¿verdad? Que estaba muy, muy raro todo. No dejaba que hiciéramos nada, eso yo me fui. Terminé, terminé, no, no terminé la gira. Cada quien tiene lo suyo, habrá sus razones y yo la respeto, pero no hay nada que ver. Digo, Marco, Marco, es Marco, digo, mi gran compositor, súper amigo, una relación que tuvimos en el pasado, ya nada que ver, todo tranquilo. Los admiro a los dos por el éxito que hacen juntos. Yo la admiro a ella porque lo maneja y ha hecho bastante bien con él. Y yo no sé por qué, por qué.